Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel hawaiano de tres leches. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a separar 7 huevos y vamos a batir las claras. Agregamos de forma de lluvia 140 gramos de azúcar y vamos a batir con un merengue con picos suaves. Aquí ya tenemos listo, ya tenemos un merengue con picos suaves y vamos a agregar las 7 yemas de huevo. Batimos. Esto es opcional, vamos a agregar un poquito de colorante comestible en polvo de color amarillo y vamos a agregar 3 cucharadas de aceite y 1 cucharada de esencia de vainilla. Vamos a raspar las orillas y el fondo para comprobar que todos los ingredientes estén bien integrados. Vamos a cernir 175 gramos de harina y media cucharadita de polvo para hornear. Vamos a integrar de forma envolvente. Yo tengo la cámara acelerada, pero ustedes hágalo con tranquilidad para no bajar el aire ya integrado. Vamos a terminar de cernir, pero voy a agregar un cuarto de taza de coco rallado donde tenemos la harina. Eso es porque vamos a agregar el coco a la mezcla y para que no se quede abajo el coco y se distribuya bien en todo el bizcocho. Eso nos ayuda a la harina. Terminamos de integrar, no hay que sobrebatir. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros, lo engrasé con un poco de manteca vegetal y un poco de harina. Vamos a llevar toda esta mezcla. Yo voy a pasar un palillo para distribuir bien la mezcla y vamos a llevar horno precalentado a 180 grados centígrados por 40 a 45 minutos. Depende de cada horno. Aquí ya salió del horno. Vamos a dejar enfriar. Vamos a comenzar con la preparación de las tres leches sabor hawaiano. Vamos a agregar 250 mililitros de media crema. Voy a agregar media taza de leche condensada. Vamos a batir estos dos ingredientes. Agregamos media taza de jugo de piña. Media taza de crema de coco. Esta crema ya tiene azúcar, pero si no consigues en tu ciudad o en tu país, puedes utilizar esencia de coco o leche de coco. Agregamos una taza y media de leche evaporada. Vamos a mezclar. Agregamos 500 mililitros de leche entera. Y un cuarto de taza del juguito de las cerezas. Mezclamos y reservamos. Vamos a batir dos tazas de chantilly vegetal. Y vamos a agregar un cuarto de taza de crema de coco. Esta crema de coco ya tiene azúcar, pero puedes utilizar alguna esencia. Vamos a llevar a batir a picos firmes. Aquí ya tenemos nuestra crema batida. Y yo voy a utilizar piña y cerezas. Son de las que vienen en lata o en almíbar. Esto es para rellenar el pastel. Vamos a mezclar hasta integrar. Yo voy a dividir en dos partes el bizcocho. Agregamos un poco de chantilly en las orillas. Y agregamos nuestra preparación de tres leches sabor hawaiano. Queda delicioso este pastel. Le vamos a agregar nuestro relleno. Acomodamos la siguiente capa de bizcocho. Y vamos a quitarle la parte de arriba. Hacemos el mismo paso. Agregamos un poco de chantilly. Y agregamos la preparación de tres leches. Vamos a comenzar a cubrir todo el pastel con la crema chantilly. Queda delicioso este pastel hawaiano. Yo pinté el chantilly color amarillo. Y le vamos a agregar un poco en la parte de abajo. Vamos a alisar. ¡Gracias! Vamos a marcar para realizar las rebanadas. Yo estoy utilizando la duya 1M de Wilton. Así vamos a ir decorando cada rebanada. Voy a agregar un poco de coco tostado. Vamos a utilizar cerezas y piña de lata. Vamos a ir acomodando cada piña y cereza en la parte de arriba. A mí me gusta agregar una toallita de papel para capturar todo el líquido y no escurra en el pastel. Y aquí ya terminamos con este delicioso pastel tres leches hawaiano. Queda delicioso. Agregamos un poco más de la mezcla de tres leches. Y terminamos con este pastel. Y terminamos con este pastel. Se lo recomiendo. Queda delicioso. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.